Solo contigo quiero estar, solo contigo hasta el final Tenerte a ti solo mi niña, eres tu la idea Solo contigo quiero estar, solo contigo hasta el final Tenerte a ti solo mi niña, eres tu la idea Quiero decirte que sin tu amor, las horas pasan lentas en mi habitación Aún recuerdo como aquel día, tu me besabas y me decías Que tu me amabas, que me querías, pero esta noche no encuentro la salida Como te amaba, eras tu mi vida, como pudiste aceptar esas mentiras Como quisiera abrazarte lentamente, y un te amo de mi labio esté presente Como olvidar esa palabra que te amo, si no ha pasado ni una hora y ya te extraño Dime, que hago, si esta historia me consume a diario Como vivir si tu ya no estás en mi Como decirte que tu vives en mi Y sabes que yo te amé Y todos los días pregunto por usted A pesar del tiempo Estamos enamorados baby te amo Solo contigo quiero estar Solo contigo hasta el final Tenerte a ti solo mi niña Eres tu la idea Solo contigo quiero estar Solo contigo hasta el final Tenerte a ti solo mi niña Eres tu la idea Eres tu la idea Dime que hago Si yo no quiero que te alejes de mi corazón Es que yo quiero que te queden tus pensamientos Que fuiste lo primero en mi corazón Pensando en ti, solamente en ti Estoy enamorado de ti baby Y pensando en verte En verte Yo ya sabré Como hacer Pero quiero decirte al oído Lo mucho que yo te quiero Que eres tu mi niña Quien quiero y prefiero Eres tan bella Eres tan veraz Y todo lo que pienso en ti Me da felicidad Te amo como eres No por lo que solo tienes Me gusta tu mirada Me gusta como te ríes Me gusta todo de ti Me gusta tenerte en mi Me gusta tu mirada Me gustas tu Solo contigo quiero estar Solo contigo hasta el final Tenerte a ti solo mi niña Eres tu la idea Solo contigo quiero estar Solo contigo hasta el final Tenerte a ti solo mi niña Tenerte a ti solo mi niña Eres tu la idea Solo quiero decirte niña Que a pesar del tiempo Yo no te he olvidado Y que este loco enamorado Sigue pensando en ti Estoy la idea Y te dice el ánimo Una más Conquistando tu corazón Solo contigo quiero estar Solo contigo hasta el final Tenerte a ti solo mi niña Eres tú la idea Solo contigo quiero estar Solo contigo hasta el final Tenerte a ti solo mi niña Eres tú la idea